¡Bienvenidos! Yo soy Yasin. Y yo soy Laura. Hoy aprenderemos el vocabulario de la casa. Exactamente, el vocabulario de la cocina. ¡Vamos! La mesa. La mesa. Me gusta desayunar en la mesa de la cocina. Me gusta el pollo asado en el horno. Los fogones. A mi madre le gusta cocinar más en los fogones. A mi madre le gusta cocinar más en los fogones. El plato. El plato. En mi casa comemos todos en un plato. El vaso. El vaso. En mi casa se rompen muchos vasos. En mi casa se rompen muchos vasos. La cuchara. La cuchara. Yo siempre tomo la sopa con cuchara. Yo siempre tomo la sopa con cuchara. El tenedor. El tenedor. Me gusta comer el arroz con tenedor. Me gusta comer el arroz con tenedor. El cuchillo. El cuchillo. Siempre me corto con el cuchillo. Siempre me corto con el cuchillo. La taza. La taza. Mi taza tiene buen diseño. La jarra. La jarra. Siempre tengo una jarra de agua en la mesa. Siempre tengo una jarra de agua en la mesa. El frigorífico. El frigorífico. Mi frigorífico es muy viejo. Mi frigorífico es muy viejo. El cucharón. El cucharón. Siempre sirvo la sopa con cucharón. La cafetera. La cafetera. Soy el único que uso la cafetera en casa. Soy el único que uso la cafetera en casa. La sartén. La sartén. Uso la sartén cada mañana en el desayuno. Uso la sartén cada mañana en el desayuno. La olla. La olla. A mi madre le gusta cocinar con la olla. A mi madre le gusta cocinar con la olla. El cazo. El cazo. El cazo. Siempre uso el cazo para cocer huevo. Siempre uso el cazo para cocer huevo. El fregadero. El fregadero. El fregadero. En el fregadero gasto mucha agua. El grifo. El grifo. El grifo. Esta mañana se ha roto el grifo. El paño de cocina. El paño de cocina. Después de cocinar me seco las manos con el paño de cocina. Después de cocinar me seco las manos con el paño de cocina. La tetera. La tetera. En mi tetera el té sale muy rico. En mi tetera el té sale muy rico. El microondas. El microondas. Caliento la leche en el microondas. Caliento la leche en el microondas. La freidora. La freidora. La freidora necesita mucho aceite. La freidora necesita mucho aceite. El lavavajillas. El lavavajillas. El lavavajillas ahorra mucha agua. El lavavajillas ahorra mucha agua. La espumadera. La espumadera. Puedo sacar fácilmente las patatas de la sartén. Con la espumadera puedo sacar fácilmente las patatas de la sartén. Ahora vamos a ver cuántas palabras podéis recordar. La mesa. El horno. Los fogones. El plato. El vaso. La cuchara. La taza. El tenedor. El cuchillo. La taza. La jarra El frigorífico El cucharón La cafetera La sartén La olla El cazo El fregadero El grifo El paño de cocina La tetera El microondas La freidora El lavavajillas La espumadera El cazo El cazo El cazo El cazo